Hey, muy buenas, estamos aquí en el episodio 13 de Destino Final Minecraft, al fin otra vez, no pude grabarlo ayer, lo siento, y por cierto que desde aquí, vale, 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 perdón, no me acordaba muy bien, como habéis dicho, además está comprobando, perdón, las menas de hierro no dan polvo de hierro, no sé por qué, ahí me habían dicho que sí, pero va a ser que no. Otra cosa me habéis dicho que pueden explotar las máquinas, ¿cómo sé yo si va a explotar? Me gustaría saberlo, por favor, y me está yendo muy lag, vale, a ver, espera, hago una pequeña pausa y compruebo unas cosas, vale, eran unos procesos de ordenador y aún así me siguen lag, vamos, vamos que cambié, ah, sí, es cierto, es que está tocando esto, lo siento, estaba probando antes en un jugador, sí, en un jugador este y ahora mismo, el liter bloc, porque tampoco me funciona, no se ven los ítems, eh, no sé si, no sé si se, no sé si se me está oyendo, espero que sí, eh, tengo enchufado esto, sí, bueno, como me habéis dicho también que esto es aburrido, lo de estar en casa, eh, voy a pasar, voy a salir, voy a investigar, Una vez te mire las máquinas Empezado a investigar porque No quiero aburriros Y no quiero aburrirme A ver, venga Me voy a hacer unos pantaloncitos Voy con esto y me voy a hacer otra cama ¿Tengo lana? Tengo lana, la lenta, lana En alguno de los He tenido lana yo Al menos, mira, aquí tengo Vale, vale Eso, todavía vacíanme los Las mochilas Y como no quiero perder tiempo tampoco Lo paro mientras además se hace esto Y termina eso y demás Ahora mismo vuelvo No voy a parar a veces, madre mía Y bueno, vale, ya he organizado todo También he organizado el cofrecito de la comida Vale, lo he organizado todo ¿Y por qué, tío? ¿Por qué me va así de mal? Ah, bueno, me he estado fijando Cuando le doy a grabar Me bajan 20 FPS Me va a 30 FPS Mientras no grabo Eso es verdad que es un poco Molecto en cierto modo Pero bueno Eh... Voy a llevar dos mochilas Os voy a explicar lo que voy a llevar, ¿vale? Llevo dos mochilas vacías Las llevo las dos Bueno, esta tiene cuatro cosas Botes por si me hace falta eso Cubos por si te encuentro lava Llevo una cama Para dormir Llevo carbón Para hacerme antocha O lo que sea Gasteos, comida Suficiente No sé, voy a pasarme Tres o cuatro episodios Fuera de casa Materiales para construir Pues sin un refugio rápido Lo que sea Y bueno Eh... Ah, bueno, sí La piedra organizada En estos cofres de cobre Que se hacen La voy a aplicar, ¿vale? Y me he imaginado Este es el cofre, ¿vale? Vamos a ir a ver Que este es el cofre Y se ponen alrededor Los lingotes de cobre Ahí mismo no sale nada Porque es un ejemplo Y no quiero ponerme a buscar A todas las cosas Este es un cofre Y estos son lingotes, ¿vale? Pues saldría el cofre de cobre Y entonces pasaría eso Pues... Cofritos que son un poquito más grandes Son una fila más Tres, seis... Sí, una fila más de... Una línea más Nueve casillas más Para nueve stacks Y no sé Ahí ya está Organizadito Y el de arriba Lo tengo con tierra, grava Y todas esas cosas Bueno, no sé si esperarme A que salga de noche Voy a ver cómo va El día y la noche Vale, está apunto A ser noche Y que una vez amanezca Salgo por la puerta Corriendo Para empezar Iré En esta dirección Como veis Donde apunta la flechita Del minimapa Porque Por allí ya ha ido Que es el pueblo Y por allí ya ha ido Que hay dungeons Así que voy a bajar para abajo Y a ver si encontramos Algo interesante Y no os aburríis en la casa Porque sé que os aburríis Eh... No sé si corta un segundo No, venga, a ver Tío, me molesta esto Voy a quitarlo Porque no se ve el sol Vea, mira que bonito Se verá en las tc desde mi cama Ya ponte ventana y eso Pero como está aburrido la casa Vámonos Nos vamos ahí Además corriendo No quiero perder el tiempo Y muy bien Qué inteligente Lleva nada más que medio stack Medio stack Ahí No llevo más nada de más ¿No? A ver esto aquí Esto aquí Y hasta de noche Vamos a dormir Ahí estamos Y bueno Espero que os guste más Este episodio ¿Por qué tiene 20 de 22? Veo 20 de 22 A ver, un momento ya 20 de 20 Ah, vale Es un gráfico solo Vale, vale No pasa nada Eh... Ajuste de vídeo Automática No, automática no Me gusta pequeñita, ¿vale? Porque es más manejable No hace gracia Esa frase me la dijo Madre igual Me la dijo a una persona Y... Vale Da igual Bueno, 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 bueno Como ya he dicho Voy a tirar Hacia allí Qué positivo No he guardado aquí Un punto de la casa Vamos a poner Casa Principal Y voy a ponerle De color rojo Ya que es un punto importante La clase principal Ya Y vamos a explorar Una pequeña aventura De organizarlo, ¿vale? Está todo bien organizadito La tierra Tierra conjunta Y esto Vamos a ponerlo aquí Y bueno Vamos a explorar un poquitín No me voy a alejar mucho, ¿vale? Como mucho No sé Unos 30 millones de bloques Me caeré en la farland Y vuelvo No, hombre No me quiero alejar mucho Porque cuanto más me aleje Más Problemas tendré Luego para volver Y eso no nos gusta a nadie A menos a mí no me gusta Qué pesado Cuando me gusta Me vais a ver sufrir La verdad Un poquitín Porque hay muchos mobs Que aunque parezcan pasivos No son pasivos Y me van a hacer sufrir Esperemos que no mucho Esperemos que sea Interesante el episodio Y que encontremos cosas Interesantes Bien Chócate contra el cactus Ah, bueno Me hice el pantalón No lo he dicho Pero me lo he hecho Eh... Hombre, sí Y vamos a encontrar otro pueblo ¿Y si encontramos otro pueblo? ¿Más grande? Hmm Pues me cagó los aldeanos No, hombre Eh... Me tendría que haber puesto El TF2 Teleporter No, no, no Cierto Dije que no porque Porque me podía dar Bugs Y... Buggearme Morirme Y... No es por nada Pero es extremo Y muriendo de extremo Pues... Epic Fail Además en mayúsculas Resaltado Con colorines Y... Con... Flechas apuntando En un gran cartel Sobre mi cabeza Y se me acaba de... ¿Qué coño? Nada Y mira Mira como va ahora mismo 24-20 FPS Por la generación de mundo Alguna configuración Tengo yo puesta Que cuando configure mundo Cuando configure Cuando cargue mundo Me vaya más rápido Por eso cuando estoy quieto en la casa Pues me va a lag O cuando estoy mirando Me va bien No sé Serán cosas de esas que... Uff... Menos mal Controlo Son cosas que ya iré... Mirando poquito a poco Y... Mar No sé... Voy a seguir... Voy a seguir el borde No... No me arriesga mucho Como veis Me va... Me está yendo muy bien Y además Ah bueno Quiero saludar a... A Mendo89 Que es del servidor Que me lo dijo por el... Por el... Tanto por Skype Como por... Por el server Por los comentarios Y también a... Tai One Tai... No Tai One no Tai 1 MC No sé si a él le gusta Que le diga en inglés Tai One Tai 1 MC Bueno, igual Eh... Yo y mi pronunciación de mierda Eh... También quiero saludar a Diego764 Que aunque él no me haya pedido Eh... Yo creo que es... Uno de los... Tigres... No, tigres no No, no es un tigre No me... No me... No me malinterpretéis No, a ver Que es... Un suscriptor que está siempre atento Está más atento Ah... Mi canal El que yo Me dice todo lo nuevo que hay Toma Casi casi Suben los vídeos Y la verdad que me gusta mucho eso Me... Me... Me inspira Me dan ganas de seguir Muchos tigres Demasiados tigres No quiero morir Nadie quiere morir en esta vida Nadie quiere morir Nadie, nadie Aquí no Aquí nadie Una pantera Un león Eh... Vale, voy a hacer una cosita, ¿vale? Voy a hacer una cosita Rápida Y... Sin prisa Bueno, si es rápida es con prisa Voy a enterarme aquí un momento ¿Vale? Voy a parar Voy a mirar una cosita Y... Voy a ver si puedo cambiar la configuración De que aparezcan... Los leones Porque me están poniendo de los nervios Ahora mismo vengo Vale, he encontrado donde se configura Y creo que a lo mejor os interesa Es aquí En GlobalModOptions ModCreatures General... Creatures, perdón ModCreatures BizCut Que es el de eso Y aquí ya se puede cambiar la frecuencia Le voy a poner en dos Chunk Un secreto de chulo Así que lo voy a dar igual Y esto no sé si se puede quitar Bueno, igual Espero que se mantenga Y que no aparezcan demasiado Porque me... Aparece mucho Si os habéis fijado En nada En 10 segundos ha aparecido No sé, un montón Y bueno Ya está Ya he mirado lo que quería Back, back, back Fuera Eh... Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Perdón Vale Nunca En modo extremo Hay que mirar hacia abajo Como haciendo yo ahora mismo Vamos Que nunca hagáis lo que yo ahora mismo Bien Se me está yendo el ratón Que de sensibilidad Tiene ahora mismo Bueno Siento por haber parado Eh... ¿Veis? Nunca hay que mirar para abajo No me gusta mirar para abajo Sobre todo porque no se lo he caído abajo Y como caiga en lava Pues... Fail ¿Se pueden cometer Yondas de fails En este tipo de series? No sé lo que yo pensaba Este reto en verdad Me gusta bastante Y por cierto En nada empezaré ¡Puta madre! ¡Qué susto me has pegado! Bueno, bueno Venga Te den Vale Parece ser que hay spawner de algo Bueno De algo No, de espeletos Ah, pues si tú sabíais que se pueden rebotar las flechas Como estoy diciendo Bueno, algo no me está dando Jaja Manco Manco Jaja Yo subí un bloque Porque si no no viene Rompo Mato Eh Es que me está yendo demasiado lag Y no me gusta Pelear con mobs Con lag ¿Qué? ¿Coño? Vale Voy a prepararme una Vía de escape ¿Vale? Putos esqueletos, tío Putos esqueletos Va, tío No, no voy a perder tiempo aquí No voy a ser un cobarde Muere Fuera Muere Muere, muere, muere Luz Venga, luz Esto sí que tengo que tener miedo Esto sí que tengo que tener miedo Vía de escape No he hecho el vía escape Con su puta madre Uff Agobio Nivel 200 Vamos Bueno, eh Bueno, porque tengo estos tipos Creeper Ven para acá, cariño Le he echado de menos Aunque parezca mentira Porque lo es Ja Troleando un Creeper Bueno, a ver La troleada que hay aquí detrás Sí, una buena troleada Pero me voy a aprovechar de ella al máximo Su Guau Llevar con cantado Eso no vale Llevar con cantado Me ha quitado dos calcones de un flechazo Uy Arisa gitana No, no, no Lagazo no Lagazo no Gracias por ayudarme Bueno, voy a romper otro spawner Voy a comprar así por aquí Alguno Sí, sí Sí, claro Dios, hay demasiados spawners A ver, a ver Venga, vamos, vamos Y por qué sigo está activo Leche Bueno, voy a hacer otra técnica Ja, ja ¿Quién es más inteligente ahora? Yo Se me va el ratón, en serio Me está poniendo de nervio Aquí debe haber otro spawner Por la situación que está el otro Pues Más o menos ¿Ve? Ya no puedo matar los caletos del pie Toma Sinceramente, ahí mismo estoy un poquito nervioso No sé Supongo que lo vais a notar Pero son pequeñas estrategias esto Y una vez rompa esto y mata a este Me meto el tío Venga, vamos A pelo Ahora, ¿para qué cofre? Ah, espérate, espérate, un momento, un momento No me vas a trolear ¿Qué tipo de cofre es? Ah, uno normal Vale Eh, esto es bueno Libritos y botellitas Y como yo siempre os digo Soy un rata En este tipo de series Hay que ser rata, lo siento Ya lo he dicho muchas veces Y me repito más que la morcilla Pero Es lo que hay Y os lo aconsejo La verdad es que os lo aconsejo Ratas for the win Bueno, tampoco eso, pero Está por esto Y ya la estructura hasta me da igual Se puede Se puede desintegrar Venga, y ahora con un poquito de suerte No hay muchos tigres No, los tigres no están formando ovejas Qué bonito Slime ball Ah, claro, esos son los gusanos Ese tigre sí que sigue siendo un tigre Y se está haciendo de noche Técnica número X Por llamarlo de alguna manera Cama en el inventario Junto al agua Porque junto al agua Porque si te aparece un mob Pues tírate al agua Vale, escucho un fantasma Duerme, 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 duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, por favor Duerme Venga Duerme Por Dios No es tan difícil Ah, bien No me voy a fijar el chat No puedo dormir ahora porque hay un muestro cerca Eso significa que ahí debajo hay un hueco Ay, ay Mira la unidad, qué bonita Es Creciente ¿Menguante? Sí, menguante No Sí, no No sé Alguna es Algún estado de alguna es Eso está claro Mira el fantasma Arde, cabrón Y como ya parece ser que Otra vez esto Parece ser que han ardido los 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 Animales Pensaba que era un oso Sí, desde hoy Bueno, desde hoy no lo hace bastante el día Les tengo declarado la guerra a los osos Los odio Y por un momento pensaba que no estaba grabando Qué bien Qué susto me he pegado Y se me pilla el ratón Qué bien, otra vez Y es que hay una Rabin Greta Como la queréis llamar Nunca En A ver No Troleadas No Porque ahora es cuando viene una rata Cubo De agua ¿Por qué? Por si te caes Como es muy importante Y ahí estoy viendo hierro Vamos para abajo Vamos para abajo Tino Ni Ni Vea Hierro He bajado para dos menos de hierro Nada Venga Bus de luz Bus de iluminación Eh No Hay hierro ya abajo Mereza la pena Tengo más agua Ven para acá zombie Jaja Tonto Tonto Es el día Te quemas Jaja 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 Te den Que te den Que te guste Y no te vuelva a dar Y le cago chungs Porque ¿Por qué me va tan lag? Nadie lo sabe Nadie lo sabrá Algún día Alguien lo descubrirá Qué poético estoy yo hoy ¿Eh? Yo me noto poético Y me he dejado la cama Fallo también X Eh Me he dejado la cama Ah no la tengo aquí Entonces Bueno Voy a coger La lavita Vale Tengo la lavita Ya me servirán algún día O para fundir cosas Voy a guardar esto Lo que me sobra Lo voy a guardar Esto no sé qué hace aquí Un apartado Esto para adentro Esto para adentro Para adentro Eh 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 Esto y esto Y vamos para arriba ¿Veis? Dentro del agua Me va mejor Así que el agua Es muy sana Buena reflexión Eh Me ahogo Me ahogo No, no me ahogo Me tira Me tira No, no me tira Es de día Es de día Sí, sí es de día Así que no lo voy a negar Tengo que seguir para abajo Es un bosque Y tengo hambre Oye Las ovejas de bien da comida Algún tipo de comida Te odio, ¿sabes? Eh Eh Lobito Bueno, si ya tengo el spawneador de lobito Aún así No sé Me hace más ilusión Me hace más ilusión Conseguirlo así con Eh A mano Bien Venga, vente conmigo Ey, ey, ey Que más Me va a ayudar Contra los moths Cuando se haga de noche Y eso nunca está En la crema Eh No, tú también te vienes conmigo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Te voy a estar lejos Ven, pequeño Au, au Venga, ven ¿Dónde coño se ha metido? Oh, uno sopa anda Eso se ataca Y me da igual lo que digáis ¿Qué? ¿Hace parkour? ¿Es el lobo del parkour? No se ha metido, tío No, no puede ser No podría que esté ahí Míralo No sé, es mío Bueno, de igual Lo vamos a dejar Yo Un like por el pobre lobo abandonado Que nadie encontró RIP Ay, ay Madre mía Espero que este capítulo Le esté gustando más Aunque no esté haciendo nada productivo Y estoy viendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jabalí Los otros también Porque además Atacan siempre Sea como sea Bien, no más Tírate Veas como ataca Oh, ya está el osito El osito El lobito para defenderme Lobito bueno A ver He visto una estructura aquí Muy bonita ¿Qué coño? Te falta el cuerpo No No, cabrón Cabrón Hijo de puta Va a atacar a mi lobo ¿Tú también vas a venir a atacar? ¿También vas a venir a atacar? Capullo A ver, a ver He visto una estructura ahí Esas cosas negras A ver, voy a subir un momento A las hostes Quiero saber que son esas cosas negras Y ahora Aquí otra vez Lobito A ver Siento ponerlo otra vez Otra vez En porto Pero es que si no me va Y un poquito la Ven con papá Ven con papá Ven con papá Venga, vamos Y había otro Son los hermanos Los primos Los tíos Los Son dos huesos Lo que me gasta Bueno, ya no voy a gastar más huesos Que me van a hacer falta después Vale, se me acaba de laguear Como nunca Vale, estoy debajo de unas cosas esas negras Quiero saber lo que es Ah, vale No, nada, nada Ya sé lo que son Son las Puto rar conejo Son las islitas Que tienen unos árboles de osirana Alrededor de los templos Así que no pasa nada Señores Sí, señoras Señoras Sí, señores ¿A cuánto estoy de mi casa principal? Bueno, cuando llegue a mis bloques Ya paro, ¿vale? Para después tener una Vuelta bastante cómoda ¿O no? Una familia entera Calabaza Me la voy a llevar Porque nunca están de más Más bien estoy Como de paseo Para recoger materiales No estoy haciendo así nada No estoy intentando en dungeons No Mira, allí hay un triple castillo Que voy a saltar ahora mismo Triple Duplex Es un duplex Un castillo duplex Bueno, duplex Doble Como lo queráis llamar A mí me da igual ¿Qué es eso? Lo acabáis de ver, ¿no? Yo lo he visto aquí En la esquina de la pantalla He visto como un fantasma Pasarme ¡Ah! Es un enderman cabreado No me ataca, ¿no? Vale, si ya te estoy transportando Y cada vez que se te transporta Me está dando un lagazo ¡Al ataque! Asaltemos el castillo Venga Asalto al castillo Bueno, a los A los dos castillos ¿Por qué son dos? Joder Se me están pegando Un lagazo tremendo, ¿eh? Madre mía Eh... Aquí un escalón Y aquí otro Dios mío, escalones Y aquí hago una bajada ¿Por qué lo haces así? No sé Me resulta más cómodo Son spawners de zombies Vale No hay ni un cofre Bueno, menos experiencia Y muchas semillas ¿Pero para qué me sirve la semilla? ¿Para hacer...? ¿Para plantar trigo? No sé Venga La dama Dime que en este lado hay cofre Venga Que esto... Es buena gente, ¿a que sí? Solo para experiencia Mucha gracia no me hace La verdad, pero bueno Me gusta más un cofre Lo que no de un cofre Un momento ¿Esto le tiende para abajo? No Se queda ahí Bueno, pues nada Ha salto al castillo Más bien ha sido castillo 2 Das a 0 ¿Qué se le va a hacer? Eh... No sé si quedarme de aquí No, no, no Voy a esperar Voy a estar un reto más Que por cierto Tengo que cogercillas Que he visto antes Mientras dame un pasillo Eso que es una oveja Me he puesto demasiado corta la visión No veo los animales A ver Y como veis ya los leones Los big cat Leones, tigres Como lo queráis llamar Los acabo de nombrar Y aparecen allí Bueno, aparecen menos, ¿vale? Como veis he puesto que aparezcan 2 De 2 en 2 Y allí han aparecido 2 Un león y un tigre Llamado por 2 chunks O algo así No sé Es una configuración rara Me estoy alejando Me estoy alejando un poquito más Pero es que me da igual Quiero que Este episodio no nos aburra Que lo veáis y digáis Anda, mira, fin Ha salido de tu casa Y me está yendo muy bien Y además va sin lag Cosa que te está dando lag ahora mismo Sí Viva Y yo sé Le deis a like Comentéis Y ya ponga bien Hagamos la siguiente Estoy viendo allí algo Eh, mira, allí hay Una Un establo A ver, a ver, a ver Antes de nada Voy a ver Que es esa naranja Que estoy viendo ahí Vale, se me ha petado No, no se me ha petado ¿Calabazas? ¿Calabazas? En un bioma Nunca había visto yo calabazas En un bioma de Pero además De más Pegan Y 6 de noche Venga, labio ¿No te pillas ahora? Y aquí dormimos A ver He escuchado como si me llamaran a la puerta Espero que no Míndete a recogerlas todas rápidamente Ya me ha pegado Que como esto es el bioma de las brujas Brujitas Como dije en el episodio 5 5 Sí 5 no Sí Bueno, igual El bioma de brujitas Bioma pantanoso Bioma de pantano Hay cocodrilos No me gustan poco Los cocodrilos No me gustan los modos de mod creatures Directamente Bueno, sí, depende Hay mods que sí Mira, este daño Este Este tablo lo voy a saltar Antes de irme Por supuesto, sin morir Y sin Que leches Son esos bloques negros Sombras Sombras malos Parkour Parkour time Parkour time Maddafaka Vale Voy a ver A ver si hay algún proceso Porque me está Lagueando demasiado Y la verdad es que no me gusta mucho Paro esto Y en los próximos 5 minutos Que es lo que me quedan ya en grabación Asalto eso y me lo apropio Ahora mismo vengo Vale, ya estoy aquí No sé qué le pasa La verdad me está yendo lag Y no quiero con lag Pero bueno, me da igual El que no riega no gana Y estoy sin espada Por eso el que riega Pierde Rápidamente Venga, vamos Ahí me está yendo bien Y como veis Crafteo más rápido Bueno, crafteo más rápido No es que tenga que ver mucho Pero Me deja craftear más rápido No le he puesto cámara rápida Y nada Imagina por qué se nota en la voz Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto un día ¿Dónde sale esto? Aquí No, esto sale aquí Además vengo con los lobitos Que bien Que se vayan preparando Que aquí Viene grasas Que Tiene ganas de triunfar Y lo va a hacer Y ya están apareciendo arañas Ostras Son arañas de cueva A ver, a ver No dejes que exponen No dejes que exponen Ah, velita, velita Velita, 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 velita No ¿Qué hace el lobo? No, no, no No quiero morir No quiero morir No, venga No No, porque se me va a atacar Ostras El veneno mataba El veneno mataba en En modo extremo Ostras El veneno mataba en modo extremo Y no Eso vivió con medio corazón Dios Puta suerte, tío Eso es Puta suerte Y aquí estoy viendo la estructura Que voy a saltar En el próximo episodio Pero antes tengo que asaltar esta Apúrate Si me gusta En serio, tío Qué suerte Eso es tener mucha suerte Y por favor Lo tenéis que admitir Y yo lo admito Es mucha suerte No he muerto Porque el veneno no dura más O porque no me han dado un golpecito Porque no me ha caído Lo suficientemente alto Si no, habría muerto Ese tiene demasiada suerte Y quiero seguir Con la serie Al menos 20 episodios más Y no quiero morirme tan rápido Viva la lógica de Minecraft Ahora mismo estarían los científicos Viendo esto y Escandalizándose Sí El lagazo me ha ayudado Venga, vamos, vamos, vamos Ahora sí Que está todo iluminadito Me he gastado Como 30 antorchas Antorchas No te la quejes ahora Ostras, como salga de noche Se hace un blu lobo A ver, a ver, a ver Eh, se la han cargado Buena esa, buena esa A ver, vamos a matarlo A ver si me da manzalita de oro No, no, no No, no, no No quiero morir Veneno 12 Veneno 12 No, tío No, por favor No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras, por favor No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Ufff Mare Muere No me voy a riegar El veneno extremo mata, ¿no? No, ¿qué hago? Iluminando rompe los spawners Venga, vamos, vamos, vamos Come, 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 come Y ahora el cofre ¿En serio? ¿Para esta mierda? ¿Para esta? Bueno, lo único que sirve es el hierro Y el resto Pero para esta mierda He arriesgado La serie No mi vida, sino la serie ¿En serio he arriesgado la serie? ¿Por semejantes? Mierda A ver, voy a meter cositas A ver, esto aquí, esto aquí Si no está haciendo esto, esto fuera Esto no lo quiero ni, esto tampoco Esto sí Y esto ¿Veis? Ya tengo una mochila llena La mochila no lo quiero, tío Vamos a por la segunda mochila Eh... La mochila está la de Amaki Vamos a meter pollo crudo Esto... Esto ya tengo en otro En la otra ya tengo, perdón ¿Ya tengo calabaza? No, pensaba que sí Bueno, pues entonces Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Bueno Y con esto Con la conquista de este establo Eh... Voy a coger esto Y lo voy a tirar Con la conquista de este establo Nos vamos a despedir ya en este episodio Y muchas gracias por verlo Sinceramente Lo agradezco mucho, mucho, mucho Ya voy full hierro Joder Ir a minar y eso ya Y conseguiré más cositas Espero que os haya gustado mucho el episodio Dale like si ha sido así, por favor Aun así Creo que os ha gustado, supongo Porque ya cambia un poquito de ambiente Chum, 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 chum Eh... Favoritos y compartir Si queréis que más gente siga la serie Y el canal Y por favor suscribíos si no estáis suscritos Porque va a haber esto y mucho más Que ya somos 72 Hemos cre... Hemos, sí, hemos crecido Eh... 20 creo que en dos semanas No sé, lo miraré en la artística O si no, que me lo mire el Diego764 Que posiblemente sea El... El suscriptor más atento Y se lo agradezco la verdad muchísimo Saludad a los de Miguel Castelluz Saludad como siempre a Manu y Pablo García Que... Siendo amigo, pues mira Y bueno Muchas gracias por el vídeo Y nos vemos en el próximo episodio De Destino Final Minecraft Adiós Me podías hacer aquí un balcón, ¿no? Y eso mal Me tiene unas buenas vistas ahí Me empujan y me caigo y... Bah Ay... ¿Qué? Ya... Es... Tiago... ¿Quién está bien? Gracias.